Muy buenos días señoras, señores, bienvenidos una mañanita más. Aquí estamos en Radio Muñoz, la 107.9, comenzando la jornada, como siempre, con nuestro kiosco de prensa, con el repaso de la actualidad de los periódicos, las portadas de los periódicos más destacados de nuestro país. Comenzamos, como siempre, con El País. En la parte superior, en redes, el nuevo activismo de los tiktokers y fans del pop coreano. En cultura, la creación negra también importa en España. En la parte central, la Junta confirma una comarca en Lugo hasta la víspera electoral. El brote en Amariña aísla una zona turística con unos 71.000 habitantes. En la imagen, primer mitin, conjunto de Casado y Arrimadas. Los líderes del PP y Ciudadanos se saludaban ayer con los codos en el mitin en Guernica, de la lista conjunta con la que concurren a las autonómicas vascas y que presentaron como única alternativa constitucionalista al racionalismo. Declaraciones de Íñigo Urcullu, candidato del PNV a Alenda Cari. No hay problema en los pactos con Ciudadanos si respeta los derechos vascos. Y una encuesta, el PNV camino de su mejor resultado electoral en 40 años. Los verdes se hacen fuertes en Europa, pero el sur se les resiste. En la parte inferior, Deportes, el Madrid se acerca al título de Liga al vencer en Bilbao 0-1. Declaraciones de Villa, es bueno que el goleador sea una pieza, una pizca egoísta. Y por último, Botas, Gana y Sainz es quinto en el regreso de la Fórmula 1. En el periódico ABC, la imagen completa de la portada, Arrimadas y Casados, saludándose durante el acto celebrado ayer en el árbol de Guernica, saludándose con el codo. Lo dice, acto conjunto en el País Vasco. Ciudadanos suma fuerzas con el PP pese a sus acuerdos con Sánchez. Casado y Arrimadas reivindican la Constitución y la Unidad de España. El PSOE defiende superar el Estatuto Vasco en su cortejo a los nacionalistas. En el mundo, Iglesias arrastra al gobierno en su defensa del caso Dina. Reacciona a informaciones del mundo diciendo que pretenden romper el ejecutivo de coalición. Llama cloacas a varios medios y asegura que citará a periodistas a declarar en el Congreso. Casado exige a Sánchez que lo repruebe y pide conocer toda la verdad del caso. En la parte derecha, cierre de la costa de Lugo. Cinco días y Torra prevé alargar el de Lérida. En la parte central, también nuevamente, la imagen de Casado y Arrimadas saludándose con el codo. Dice, unidad constitucional ante el árbol de Guernica. Símbolo del foralismo vasco como telón de fondo. Pablo Casado e Inés Arrimadas protagonizaron ayer su único mitin conjunto en la campaña de las elecciones del País Vasco en las que PP y Ciudadanos concurren juntos. Un ejemplo de unión constitucional en un lugar muy difícil para ello. En la parte derecha, confusión y miedo en el Segría reconfinado. Grecia impone mano dura para disuadir la llegada de más refugiados. Preven caídas del 20% en la venta de viviendas este año y un repunte del alquiler. Feijóo y Urcullo a un paso de hacer historia en sus territorios. La gestión del COVID refuerza al líder gallego que roza la marca de fraga de cuatro mayorías seguidas. El PNV rompe su techo electoral y Podemos se hunde. En la razón 0-1 ante el Atlético, el Madrid da otro paso hacia la Liga. La victoria clave en San Mames con un gol más del infalible Ramos. Una entrevista a Del Bosque que rememora el Mundial de Sudáfrica. En la parte central, ante el silencio de los socialistas, ataque de iglesias a los periodistas para desviar el caso Dina. El vicepresidente pide que los informadores declaren en el Congreso mientras Podemos, señala a Vicente Valles, Ana Pastor o Ferreras. Ciudadanos solo repetirá la coalición en Cataluña, donde sume más. Casado y Arrimadas protagonizan su primer acto juntos y se ofrecen como alternativa a los avergonzados con el PSOE. También una entrevista a Josep Sánchez Llibre. Un incremento fiscal ahora sería letal para nuestra economía, dice. En la parte inferior derecha, encuesta por las elecciones vascas y gallegas. Urcullo sigue a lanza, pero necesitará un socio para gobernar. Feijó consolida su cuarta mayoría absoluta y deja fuera a Vox. Y alerta por los rebrotes. Galicia cierra la comarca de Amariña. Lugo a una semana de los comicios. Y por último, en la vanguardia, la Generalitat sopesa un confinamiento domiciliario en Lleida. La Junta encierra a 68.000 habitantes de la costa de Lugo por el brote de Amariña. El Barça mantiene viva la liga al doblegar por 1-4 al Villarreal. En la imagen central, nuevamente, Arrimadas y Casado juntos en Guernica. Inés Arrimadas y Pablo Casado protagonizaron ayer un mitin conjunto en la campaña de las elecciones vascas, donde Ciudadanos y el PP concurren en coalición. La líder de Ciudadanos aprovechó el acto para subrayar que los acuerdos suscritos con el PSOE no ponen en peligro a los gobiernos de coalición con el PP en Madrid, Andalucía, Castilla y León y en los ayuntamientos. En la parte derecha, Arte, Louvre abre con el 70% de sus salas. Seguridad, las segundas residencias de la Costa Blanco de los Ocupas. Y, por último, Madrid recibió más inversión real del Estado que Cataluña durante los últimos cinco años. Dice, entre 2005 y el 2019, la comunidad catalana vio ejecutada una inversión de 3.850 millones por 5.365 millones la madrileña. Vamos ahora con los deportivos, que, como curiosidad, en la portada de todos ellos predomina un fondo de césped verde. Es algo que no hemos visto muchas veces. Está bastante curioso. En cuanto al marca, nos habla del Madrid, que mantiene su ventaja ganando en Bilbao por 0-1. Atletic, ritmo de campeón. El equipo de Zidane se aferra al 1-cerismo. Ramos decide con otro penalti detectado por el VAR. El Atletic reclama 1-1 a Raúl García. También el VAR se encuentra al mejor Griezmann sobre ese 1-4 con el Villarreal. En el diario AS, nuevamente, en la portada, Sergio Ramos celebrando el gol. Un gol de Ramos de penalti concedido por el VAR dispara al Madrid hacia el título en otro partido con polémica. También el Villarreal Barça, el mejor Barça, se exhibe ante el Villarreal y Bartombeu ataca. El VAR siempre favorece al mismo. En la parte inferior, Joao Félix pasa un mal trago. Ha sido sustituido 21 veces. No encuentra su sitio y está tocado. Declaraciones de Tebas al VAR. Le doy un 7. No habrá fichajes de 100 millones y los de 50 serán contados. Gana botas y Carlos Sainz acaba quinto. Lewis Hamilton penalizado en la vuelta a la Fórmula 1. El Mundo Deportivo, Atleti, que es Real Madrid 0-1. El VAR acude de nuevo al rescate, regala un penalti e ignora otro en el área blanca. Otra vergüenza, ponen. En la imagen, el Barça no tira la toalla y se reencuentra con su mejor versión, generando ocasiones y controlando el ritmo sobre ese partido en el Villarreal. Griezmann marcó un tanto soberbio. Suárez mojó e iguala a Kuala. Ansu cerró la fiesta y Messi asistió dos veces. Dice Resurgen. Y declaraciones de Bartomeu. El VAR no está siendo equitativo y siempre favorece al mismo equipo. En la parte inferior, el español, Leganés 0-1. Los pericos serán de segunda si no ganan en el Camp Nou. Fórmula 1, Gran Premio de Australia. Valtteri botas reina en el caos. Y gestos contra el racismo. Y en el básquet, el Barça continúa el plan Renove. Y Hasikevicius se presenta hoy. En el diario Sport, también en la imagen central, celebrando esa victoria del Barça por cuatro goles frente a uno del Villarreal. El Barça firmó el mejor partido de la era Setién y goleó al Villarreal para mantener viva la esperanza de ganar la Liga. Bartomeu estalla. El VAR no está siendo equitativo y siempre favorece al mismo equipo. En el partido del Athletic y el Real de Madrid, otro escándalo del VAR a favor del Madrid. El árbitro pitó un penalti a Marcelo tras revisarlo, pero no quiso ver nada en un pisotón de ramos dentro de su área. En la parte inferior, el español, el peor de primera. Y en Fórmula 1, Botas gana y Sainz quinto. Por último, en Superdeporte, Levante, Unión Deportiva y Real Sociedad persigue al Valencia y a la vez le puede hacer un favor si le gana a la Real. En la parte central, Liu Kang-in. El coreano no ve clara la apuesta, no quiere renovar y pide otra vez al Valencia Club de Fútbol que lo venda. Meritón, así es la política de silencio del máximo accionista del Valencia. Güedes, Gonzalos, golazos que no acaban con las dudas sobre su rendimiento. Y en polémica, otro penalti de VAR decanta la Liga para el Real Madrid. En la parte derecha, Villarreal-Barcelona, a revés. Al sueño de Champions en la cerámica y el Barça no tira la Liga. En Fórmula 1, Carlos Sainz roza el podio en el Gran Premio de Australia y acaba quinto. Valencia, Básquet, Barça y Madrid quieren a Avalde y el club remite a la cláusula. Pasamos ahora al apartado autonómico, perdón, en el económico. Tengo cinco días con declaraciones de Cardín, el responsable de El Gaitero. Tenemos ofertas para vender el despegue de la red española del Pacto Mundial. En la parte central, el Banco de España augura un rebrote del PIB de hasta el 19% este trimestre. Así regulará la ley del teletrabajo, los riesgos laborales, el acoso y los ascensos. La reactivación de sectores paralizados por el estado de alarma impulsa la economía. El nivel de actividad seguirá muy lejos aún del que había antes de la crisis. Cerberus rompe con Centricus y lanza la venta de Aya Real Estate. Los fondos dejan la conversación tras año y medio. La firma está valorada en unos 700 millones. El Corte Inglés implanta la movilidad funcional en los servicios centrales. La banca prevé una oleada de refinanciaciones de empresas en septiembre. En unas declaraciones de Josep González, presidente de... No veo muy bien lo que pone... ¡Qué pera! Dice que el coronavirus provocará el cierre de 600.000 pymes. La banca europea cumple su sueño de competir con Visa. Delot aconseja adelantar a 2040 la descarbonización de los archipiélagos. La eficiencia energética quiere liderar la era post-Covid. Las dudas jurídicas surgidas durante la pandemia. Y gestoras de fondos internacionales abren sucursales en España. En el economista, Amazon se perfila como el gran ganador del boicot de los anunciantes a Facebook. Trabajo decretó el cerrojazo a la industria sin análisis económico. La medida, criticada por las patronales, provocó caos por su falta de preparación. OHL vence y se libra de pagar por el tren de Navalcarnero. En la imagen, Madrid y Barcelona, los barrios con alquiler prohibitivo. Los distritos de Chamberlain y Ciudad Bella registran las mayores subidas desde el año 2015. Y hay diferencias de hasta 478 euros entre barrios. Las familias duplican su ahorro con el COVID-19 hasta 21.367 millones. Los médicos piden 3.000 camas UCI para no colapsar en otoño. Y los salarios pactados hasta mayo suben casi un 2% con un IPC negativo. El último en el diario Expansión. Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia lideran el crédito a empresas. Renfe perderá 600 millones y quiere vender sus aves antiguos. Así llegan a Galicia y País Vasco las elecciones del 12 de julio. Feijóo y Urcullo aspiran a revalidar sus mayorías. Y en la parte inferior, Aliseda pone en venta 3.000 pesos parados para reactivar el mercado. Megafusiones en Europa como antídoto del COVID-19. En I se alía con Iberdrola y Autogrill para las áreas de servicio de la A-17. En Iberdrola y Autogrill para las áreas de servicio de la A-17. Y pasamos ya a los autonómicos, comenzando como siempre con el Levante. El juzgado vuelve a aplazar el caso Taula por falta de recursos. Las declaraciones previstas para el mes de julio quedan en el aire seis años después. Galicia confina a 80.000 personas y Lleida estudia el encierro domiciliario. En la comunidad valenciana, la nueva normalidad provoca un aumento de los casos entre la población joven. Notificar el desahucio a una familia antes de que haya juicio. Un contrato blindado frente a un comisionista en cuanto al Valencia Club de Fútbol. En la imagen, nuevos aires para cofrentes. La central recorlocará a sus trabajadores tras el cierre y los vecinos apuestan por el turismo ecológico. En las provincias, en la parte superior, más padres durante el confinamiento. Los menores han soportado mejor el encierro al aumentar el apego con sus progenitores, clave en su desarrollo. La menor exigencia dispara el número de alumnos en las pruebas de selectividad. La subida llega tras los cambios para facilitar la obtención de nota y el aprobado en bachillerato IFP. En las imágenes tenemos en la parte superior la playa del litoral norte de Valencia. Ayer repleto de bañistas como los restaurantes. Y en el centro, una terraza vacía a los pies de las Torres de Serrano. Dice Valencia, sin turistas y las playas llenas. Paseos marítimos y restaurantes del litoral de Valencia se llenaron de bañistas. Mientras, los locales del centro siguen inmersos en una crisis aguda por falta de turistas. En la parte derecha, las atenciones a enfermos mentales aumentan un 50% tras la pandemia en la comunidad. El mercado persa de las mascarillas, costes sanitarios. El Conseil pagaba en marzo hasta 80 céntimos por cada una y ahora las consigue a 35. La regeneración de las playas del Saler se eterniza. Reproches de la Fiscalía a la Generalitat. Ante la falta de interés en investigar la adquisición de Balmor. Las ventas de coches siguen en caída libre. Y refundemos el Valencia Club de Fútbol, excluyendo a Peter Limps. Una opinión de Esteban González Pons. En 20 minutos, los rebrotes en Cataluña y Galicia vuelven a confinar a 285.000 españoles. La comarca lucense se quedó ayer confinada, un día después de la del Segría en Lleida. El confinamiento en la zona catalana podría durar más de dos semanas. En la parte izquierda, PP y Ciudadanos se reivindican como la única opción constitucionalista en las elecciones vascas. Ajustes tras la pandemia, más IRPF y más IVA, claves en la reforma fiscal que prepara Sánchez. En imagen central, la plaza del Ayuntamiento de Valencia, por definir. Se retira el actual asfalto en el área central de la plaza y parte del antiguo pavimento se recuperará en la zona de la falla. Y por último, Trump asegura que la vacuna llegará antes de fin de año y media. España inicia julio por encima de los 40 grados. El Mediterráneo, el periódico de Castellón. Tras el parón de la pandemia, los ayuntamientos suplen el déficit inversor del Estado y la Generalitat. El plan edificante copa en mayo la licitación de obra pública en municipios con 26 millones de euros. La aportación del Gobierno central es casi nula y el Consejo apenas contribuye con 253.000 euros. En la imagen, el Villarreal hace un paréntesis, racha el Sub Martino, encaja una derrota contra el Barça y trunca un periodo de cinco jornadas sin perder. El turismo nacional será clave en un verano atípico. Reforzan las fumigaciones antimosquitos en la marjalería. En la parte inferior, una comarca de Lugo se suma a Lleida en el confinamiento. Controlado el incendio en una nave de Valldalva. El fuego daña 7.000 metros cuadrados del almacén, pero sin llegar a causar heridas a personas. Declaraciones de José Luis Crespo. La tortuga colomera refleja la resistencia que tiene en el mar. Y en Villarreal, distancia y aforo limitado en la Festa del Termeto. Seguimos, finalizamos con información, el diario de Alicante. Casi 40.000 apartamentos turísticos están disponibles tras anularse los vuelos baratos desde Gran Bretaña. Las compañías ofrecen plazas más caras y los británicos optan por aplazar su viaje a la Costa Blanca. Nueve de cada diez reservas es de última hora y turistas nacionales. En la imagen, saltos de agua dulce. Un joven se lanza en el racó de Sant Bonaventura de Alcoy. El baño en zonas naturales del interior crece este verano por las limitaciones en piscinas y playas. La lista de espera para una cirugía aumenta 51 días tras la pandemia. La suspensión de las fiestas deja 800 millones de pérdidas en la provincia. Declaraciones de Víctor Mellado. Nos piden ayuda a familias que vivían al día que nunca lo habían hecho y están desesperadas. Y pasamos a los digitales comarcales. Hoy un clic recuerdan sus artículos de este dominical, uno de libros sobre libros para poder leer este verano. Y también el artículo de nuestra compañera Emi Zanon titulado Presente sobre todo lo que ha pasado con la pandemia. También nos recuerdan que está disponible el número 64 de su revista. Así es Buñol Magazine. En tucomarca.com una de las novedades que tenemos es que comienza un proceso participativo para rediseñar la plaza Doctor Cajal de Chester. En Comarcal C.V. nos cuentan las notificaciones de Víctor Mellado. Durante también el que Chester comienza un proceso participativo para rediseñar la plaza Doctor Cajal. La cultura al fresco llega a Chiva durante julio y agosto. Y por último en Deporte Líder dice Anil Murci afirma que el Valencia Club de Fútbol no se vende. También el club Villar Chiva regresa a la competición en el Open Autonómico Modalidad Cuadro 71-2. También nos cuentan... A ver un momentito... Ahora, Chiva retoma poco a poco la actividad en el Alfredo Corral. Siete Aguas calienta motores para la esperada competición de motocross prevista para este 11 de julio. Y la cita promete intensas emociones. Y eso ha sido todo por hoy en nuestro kiosco de prensa. Como siempre, que hayan disfrutado de esta información. Ahora, dentro de un ratito, comenzan las mañanitas. Gracias por escuchar.